¿Qué pasa con los no vacunados? En determinada edad, el riesgo de escape vacunal es mucho menor que un 13%. Y si interactúas, y por eso es tan relevante mantener medidas complementarias, como por ejemplo las mascarillas en interiores o por ejemplo el pasaporte COVID, mantener esas medidas complementarias que afectan al subgrupo de población que más se infecta es relevante. El escape será menor. La reducción del riesgo de hospitalización en Aragón desde el comienzo de la campaña de vacunales, 41 veces menos entre los completamente vacunados, comparados con los no vacunados o parcialmente vacunados. La reducción del riesgo de ingreso en UCI es 154 veces entre los completamente vacunados. Y la reducción de la letalidad es 100 veces.